LaSalud.mx, porque la salud es primero. Presenta. Participación de asociaciones de pacientes, participación de equipos médicos y tres representantes de la industria farmacéutica, en los que cada quien puso su punto de vista, lo que está haciendo cada compañía, cada sector. Creo que un resumen importante con el paciente en el centro de lo que hacemos. Y creo que eso es lo más relevante de todo. Las problemáticas, los problemas, los retos que tenemos están ya descritos. Lo importante es las soluciones para esos pacientes. LaSalud.mx